La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delsi Rodríguez, participó en el debate sobre paz y seguridad internacional y nos acompaña en esta conexión digital. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Gracias, Lucía. Bueno, muy bien. Aquí en las Naciones Unidas estuvimos esta mañana en la reunión del debate abierto sobre pequeños estados insulares en desarrollo. Un debate muy importante para Venezuela porque, bueno, está involucrado gran cantidad de países del Caribe que, como tú bien sabes, mantenemos excelentes relaciones de amistad, de cooperación y de solidaridad. Y precisamente, ministra, queríamos preguntarle cuál es el mensaje que ha llevado la República Bolivariana de Venezuela a esta sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, principalmente, fíjate, este mes le toca presidir el Consejo de Seguridad a Nueva Zelanda, quien propuso que el debate abierto se centrara sobre los desafíos de los pequeños estados insulares en desarrollo. Para nosotros fue muy importante este debate porque nos permite ir al origen, a las causas de la situación de estos estados, de este grupo de países, que en total en las Naciones Unidas son 37 países. Vale la pena resaltar, Lucía, que además de esos 37 países, existen 12 países con regímenes autónomos, es decir, productos también de coloniares que todavía no han sido definidos como estados soberanos. Es un debate muy, muy, muy importante para nosotros porque, te insisto, nos permite ir al origen. Es un origen, bueno, basado en el coloniaje y todavía nosotros hoy sufrimos las terribles consecuencias de esos desarrollos de modelos capitalistas, imperialistas. Cuando nosotros nos remitimos al modelo de desarrollo actual, bueno, estos países, que por lo general son países pequeños, con vastas extensiones de fronteras marítimas, con poblaciones reducidas, sufren más que nadie los embates del cambio climático, sufren más que ningún otro país los embates de los delitos transnacionales. Y bueno, en general, sufren el impacto terrible que genera un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo capitalista, como el capital financiero, ejerce dictadura sobre su economía. Y en ese marco, entonces, bueno, no nos tocó más que resaltar los impactos positivos que ha tenido para la región del Caribe, nuestros vecinos, nuestros hermanos países del Caribe, de Petro Caribe, que este septiembre de 2015, arriba a su décimo aniversario, con un balance muy positivo. Yo lo decía en mi intervención, ¿cómo era visto el Caribe en el pasado? ¿Cómo los centros imperiales de esta región miraban hacia el Caribe? No miraban hacia el Caribe como unos países soberanos, independientes. Lo miraban como un mercado premium para las transnacionales energéticas. Hoy en día, no. El Caribe se desarrolla en términos de igualdad. Con Petro Caribe, Venezuela ha impactado tremendamente en positivo la economía de la región, en los aspectos sociales, culturales, económicos. Hay un desarrollo del Caribe tremendo, como una región que se vilumbra, incluso como una potencia en el mundo. Hoy el mundo ve y vuelve su mirada hacia el Caribe. De tal forma, porque esto fue un debate muy importante, Lucía. Y en el marco de eso, bueno, ratificar el compromiso de la diplomacia bolivariana de paz, el compromiso del gobierno del presidente Nicolás Maduro de llevar las relaciones internacionales exclusivamente en el ámbito y el respeto del derecho internacional. Como ustedes saben, bueno, al tiempo escuché haciendo referencia sobre las declaraciones insolentes que dio ayer el canciller de la República Cooperativa de Guyana, que nos llama a todos a la reflexión y a la preocupación. Así lo hemos compartido con los hermanos países del Caribe. Todos debemos estar preocupados sobre la amenaza que significa que factores externos a las relaciones entre países vecinos, entre países hermanos, significa para el desarrollo pacífico de sus relaciones. Y sobre todo, ratificar el compromiso del presidente Maduro con la paz y con el derecho internacional. Ministra, le escuchábamos más temprano decir en su intervención en la sesión de Naciones Unidas y también lo está ratificando en esta entrevista exclusiva que ofrece para Telesur que del total de los miembros, de los estados miembros de Naciones Unidas, 37 son pequeños estados insulares y a su vez de este grupo, 17 son países hermanos del Caribe y ahora agrega 12 mantienen todavía en pleno siglo XXI condición de coloniaje. Venezuela es líder, eso también usted lo decía en Naciones Unidas, en la cooperación con esos pequeños estados insulares a través de mecanismos de integración regionales, por ejemplo, Petro Caribe. ¿Cómo lo ha venido haciendo y sobre todo cuánto queda por hacer en este terreno? ¿Desafíos, retos? Vamos a repetir la interrogante para la ministra. Ministra, ahora sí nos escucha, esperemos, vamos a decirle. Usted decía más temprano en la sede del Consejo de Naciones Unidas algo que ratificaba ahorita en este intercambio que sostiene para Telesur en exclusiva. Del total de los estados miembros de Naciones Unidas, 37 son considerados pequeños estados insulares y a su vez de ese grupo, 17 específicamente son Naciones Hermanas del Caribe y 12 nos decía en pleno siglo XXI mantienen situación, condición de coloniaje. Ahora bien, Venezuela ha liderado importantes mecanismos de unión regional, de cooperación como Petro Caribe. ¿Cuánto se ha hecho, qué se ha hecho y qué queda por hacer? ¿Cuáles son los desafíos en ese sentido? Sí, Lucía, fíjate, yo resaltaba que en estos 10 años nosotros hemos desarrollado 488 proyectos solamente en el área social que han impactado positivamente el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Solamente con la misión internacional, la misión Milagro, hemos recuperado la vista a más de 4 millones de ciudadanos y ciudadanas en la región. Solamente en lo que tiene que ver con la plataforma y la logística energética de la región. Bueno, hoy el Caribe es un espacio completo en todos sus aspectos energéticos, en almacenamiento, en prohibición de combustible, en transporte. Es realmente impresionante el saldo que está dejando Petro Caribe a 10 años de su fundación, gracias al comandante Chávez, gracias al comandante Fidel Castro, que unieron todos sus esfuerzos a que conjuntamente, llevando nuestras potencialidades energéticas, y lo más importante, porque pudimos hacer uso soberano de nuestros recursos energéticos, ponerlos al servicio del pueblo de Venezuela, ponerlos al servicio de forma complementaria a los países del Caribe. Ministra, ahora le queremos preguntar, ¿cómo se entiende que Venezuela, siendo un país ferviente defensor de la paz, de la soberanía de los pueblos, de la libre autodeterminación del resto de las naciones, es víctima en este momento de intentos de desestabilización, de depredación de sus recursos, como usted misma lo ha afirmado? Perdí la última parte, Lucía, disculpa. Sí, no hay problema, Ministra, le repetimos la pregunta. ¿Cómo se entiende que, siendo Venezuela un país defensor de manera ferviente de la paz, de la soberanía de los pueblos, de la libre autodeterminación, en este momento, sea víctima de planes de desestabilización y de depredación de sus recursos, tal cual lo ha denunciado el gobierno venezolano, y es el mensaje que usted también ha llevado? Fíjate, Lucía, los centros imperiales del mundo tienen un objetivo estratégico con Venezuela. Que es el aprovechamiento, el apoderamiento ilegítimo, ilegal, de sus recursos energéticos. Venezuela, como bien lo sabe, de la comunidad internacional, posee la reserva energética más grande del planeta. Específicamente en la fada petrolífera de Lorinoco. Y en el conflicto actual, la controversia territorial con Guyana, el origen, la fada de Lorinoco, incluso también estuvo en ese origen. Porque recordemos que la expansión, el depósito territorial, tenía como objetivo el río Lorinoco, y obviamente los ingentes y los cuantiosos recursos naturales de utilización para los poderes imperiales que requieren, tiene una voracidad energética. Bueno, ese objetivo estratégico hoy está siendo avivado, asustado por factores externos a las relaciones bilaterales entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Sabemos también que hay transnacionales energéticas detrás de este plan que han desencadenado una campaña terrible en contra de Venezuela y acompañado, obviamente, del nuevo gobierno de Guyana. Mientras el presidente Maduro estuvo apenas acá, en la sede de las Naciones Unidas, hace diez y medio apenas, vino aquí a una reunión extraordinaria con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a expresarle su preocupación por el desarrollo que está tomando esta controversia. Sobre todo por el desarrollo no diplomático, alejado de los intereses de la paz de la región, alejado de la unidad latinoamericana y caribeña. Sabemos que hay factores de desintegración de todos estos mecanismos extraordinarios que a raíz del comandante Chávez se generaron en América Latina y el Caribe. Bueno, el presidente Maduro vino, presentó las razones históricas, explicó a detalle cuáles fueron las causas jurídicas, históricas y políticas que originaron este conflicto. Si nosotros recordamos bien la historia, que es importante, nosotros heredamos de nuestros libertadores un territorio, y ese territorio fue despojado por los intereses imperiales de la época, por los intereses imperiales británicos de la época. ¿Quién le da a Guyana, digamos, la posibilidad, y yo no diría la posibilidad, que ellos recibieron un territorio que no les pertenecía, de manos de un imperio que tampoco tenía el título legítimo sobre ese territorio. Nosotros heredamos nuestro territorio y fuimos despojados de un vasto extensión de un territorio rico en recursos naturales. Las nuevas autoridades de Guyana, Lucía, como tú bien lo sabes, han desplegado una estrategia de agresión y de ofensa contra el pueblo de Venezuela, contra su gobierno legítimo. Y la respuesta del presidente Maduro frente a estas provocaciones que sabemos que tienen detrás otras instancias, bueno, la respuesta del presidente Maduro ha sido, dentro del Acuerdo de Ginebra en 1966, que es un instrumento jurídico que dirime esta controversia, todo, fuera del Acuerdo de Ginebra, nada. Y nosotros, con la diplomacia bolivariana de paz, vamos a defender los derechos legítimos que tiene Venezuela sobre el territorio del Ezequiel. Canciller Delcy Rodríguez, le agradecemos por su tiempo, ese que resulta valioso para nuestra audiencia, porque es importante que nos dé de primera mano ese mensaje que ha llevado Venezuela al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en esta jornada. Gracias.